La gente va murmurando que no te acuerdas de mi La gente va repitiendo que no te hace me feliz Las palabras de la gente no me quitan la ilusión No, 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 no Sabes que tú me quieres igual que yo La gente no sabe nada de nuestro amor Supiremos por encima de la tierra Y veremos todo el mundo desde allí Ya verás como la gente es muy pequeña Tan pequeña como hormigas, tan pequeña como hormigas Y no pueden contra mí ni contra mí La gente va murmurando que tú me vas a dejar La gente va repitiendo que yo no sé la verdad Las palabras de la gente no entran en mi corazón No, 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 no Sabes que tú me quieres igual que yo La gente no sabe nada de nuestro amor Las palabras de la gente no entran en mi corazón No, 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 no Sabes que tú me quieres igual que yo La gente no sabe nada de nuestro amor No saben que tú me quieres igual que yo La gente no sabe nada de nuestro amor ¡Ahhh!